Nery Espinosa, ¿y qué palabras quedan para decir de la victoria de hoy de este campeonato? Más allá de ganar un torneo, creo que se celebra así. No, más que nada alegría. Ahora vamos a disfrutar, como ahora estás escuchando en el vestuario. Estamos disfrutando porque creo que es un desahogo importante, porque bueno, estábamos a solamente un punto. Así que estábamos obligados por lo menos a no perder. Así que lo conseguimos categóricamente, creo, con muchas ventajas sobre el rival. Así que muy contento de eso. Digo que si en el primer tiempo quedaban dudas, en el segundo terminó de confirmarlo totalmente. Montecomán, ¿cuál fue la clave de este encuentro? No, yo creo que desde el primer partido que jugamos de la misma manera. Todos los partidos jugamos con mucha actitud, tratando de jugar al fútbol. Si bien por ahí las canchas nos ayudan mucho, pero nosotros siempre acá en nuestra cancha marcamos la diferencia por el buen piso. Y bueno, porque siempre tratamos de jugar. Así que creo que somos merecedores de lo que hemos logrado. Así que muy contento y ahora con muchas ganas de festejar. En lo personal, ¿qué significa esto para vos? No, en lo personal yo creo que como para todo es algo que todo jugador espera. Salir campeón, hacer goles, bueno, tratar de ayudar al equipo de alguna forma. Así que bueno, muy contento en lo personal y ahora, bueno, a descansar y a festejar. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias.